Música ¿Eh? ¿Cómo estáis? ¿No me muero? Dile que ganar y va a entrar ¡Vamos! ¡Vamos, Rocky! ¡Vamos! ¿Cuál es? ¿Qué es eso? ¡Sí, Rocky! ¡Vamos! ¡Ah, bienvenida al siglo XIX! ¡Pase la línea imaginaria! Estamos en el siglo XIX ¡Qué rápido pasa! ¡Pasa el tiempo, ah! ¿Es necesario todo ese concierto de ruido? ¡Oye! ¡Ah! ¡Déjenlo comer tranquilo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Aira, la estáis rompiendo! ¡Ya, defiéndolo! ¡Defiéndolo! ¡Lo defiendo! Porque es mi amigo ¡También es mi amigo! ¿Amigo? A ver, mírame, mírame ¿Es tan solo tu amigo? ¡Es mi amigo! Mario vamos a hablar contigo seriamente. Mario vamos a tener una conversación seriamente los dos con vos. No he pedido la mano ni la mano. Ni una mano de trateñito por los palos. Ah, de ese toque ya. Nos pillamos ya. Que sea por tanto, estamos poroleando sin permiso nosotros. Especialmente la Pamela. Estamos cuidados por el primero y a la primera se nos va a arrancar. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy en el cumpleaños que las cantamos a ti. Despierta, Rodríguez, despierta. Mirá que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan. La luna ya se escondió. ¡Hola, donsh! ¡Uh! Cumpleaños, Felisa. ¡Ahí! ¡Cumpleaños, Rodrigo! ¡Que le gustan! ¡Cumpleaños, Felisa. ¡Eh! ¡Cumpleaños, Felisa. ¡Ven y vamo' Bayo! ¡Que les siamos! ¡Vemos! ¡Allí, vamo' Bayo. Vengo, vengo del baño, ¿no? Gracias, chicos. Hey, Cristóbal. Echa de nuevo a tu hijo. A los niños y a mi novia. No te voy a estar con ellos ahora. Estoy haciendo el merecer. Hola, 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 hola. Está igual, Eliana, ¿de qué te sirve que esté enrique? No, 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 si... Mete a Andrea, mete a Andrea y mete al equipo. Vamos a los que queremos que queden, pero tenés que considerar los niños también. Pero, ¿quedan el otro equipo? Ya, si eligen al coca. A mí el otro equipo van a dejar afuera. Ya, por eso. Y que quede... Y la Camila igual, sí. Tú quedan el otro equipo. Porque si no nos van a echar a competir. Sí. Es que yo si me echan, no importa. No, pero es que mira, hay que ser inteligente acá. Mira, si tú caes conmigo, nos vamos a ir a competencias sí o sí. Ustedes quedan juntas, ustedes van a ir a competencias sí o sí. Tienen que quedar en diferentes equipos. Tenés que... Gonzalo, tenés que dejar a Eliana o Camila en el equipo nosotros. Pero solo a una. Y algo que pasa es que él me dice esto. Me dice que él va a salir al coca y yo. Por ejemplo, coca elige y que coca elige a Pamela. No, para. O sea, va a empezar por los hombres. No, pero lo que pasa es... Va a elegir a Vega. Coca a... Marcelo. Marcelo. Yo a Arturo. Ya. Sí, te hay que agarrar a Arturo, si no... El... Coca. A la Eliana. No, 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 no. Yo ahí dudo. Tú tenés que elegir a la Eliana o a la Camila. Una de ellas tiene que quedar en el equipo. Yo creo que voy a elegir... Una de ellas tiene que quedar en el equipo. Primero. Sí, tenés que pensar que igual es competencia, sino hacer pura... Estoy hablando de competencia. Mira, por eso estoy diciendo... Por eso estoy diciendo que si es competencia... Pero escucha. Como equipo colectivo también va a crear las minas fuertes. ¿Hay en la Eliana no sirve para nada? No, escucha. No, porque él si le hizo una promesa a la Eliana, elijo que le iba a proteger, obvio que le tiene que ir para allá. ¿Qué estoy hablando? Si es de competencia, las parejas de amistades tienen que separarse. Yo no puedo quedar con la Leti junto con el equipo. La Andrea no puede quedar con la Leti dentro del equipo. ¿Por qué? Porque de perder, es para nominar. O sea, si nosotros vamos con la Leti dentro del equipo... Me quedan a elegir a ti, no sé por qué tengo toda la impresión. Me quedan a elegir a ti. ¿De qué? Me quedan a elegir a ti. Sí, apuro en charla. Pero cometería el error de que yo a una de las personas que él elija, me vaya con la Leti. A mí me da lo mismo, o sea, es que, mira, yo quiero que la Leti no se vaya. Yo no quiero que la Leti se vaya. Si a ti te eligen dentro del equipo Gonzalo, que el otro grupo me elijan. Los mococas no me quieren dentro de ese equipo. No me pesquen nunca, hasta que me tenga que elegir por obligación. O sea, que yo quede ahí dando vuelta y que me va a tener que elegir por obligación. Sería notable. No, tal como me brillaron los ojos. Pero por eso, no me elijas. A los mocos. A los mocos. Sí, sí, sí. Yo quiero elegirte porque yo te quiero en el equipo. Sí, vos no. Esa es obvio. Sí, pero si te... ¿Y ves que por obligación te quiero en el equipo? No, sí, porque te quiero en el equipo. Sí, yo me he dado cuenta. ¿Puedo pasarle a mi habitante de la Leti? Me llaman, me llaman, me llaman. Pero ahora no puedo, porque estoy en la leti. Pero sí, ¿eh? Obvio. Ahí es el mejor lugar donde se un tercero, con más suerte. ¿Para qué? ¿Para que se destope conmigo? Ay, Eliana, que eres pava, mujer. Pero... No le voy a botar nada, Coca. Pero, Coca no me lo supo. No, sí, Coca. Ay, Eliana, esta que es pava, esta no cacha nada. Ay, Pamela, no te vayas por la rama. Pava, tu abuela, ¿eh? Ojo, 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 ojo. Te estoy diciendo que eres pava, porque yo te estoy dando otra opinión. ¿La puedes tomar también, o no, Pamela? Pero, ¿por qué eres pava? Bueno, yo encuentro que no. Voy a comprar otro bordo. No, aquí. Yo, por un poquito, yo no quiero saber nada, pero si tú me dotás ahí y soy capitán, voy a ser capitán. No, yo tenía pensado, pero no sabía. No sé por tuve, yo en el tiempo que él fue capitán, por lo menos en mi grupo, en solar. Yo no le digo a nadie, compadre, usted vote por quien quiera. Sí, pero ¿cómo me van a... Tu decisión. Pero me van a... Es lo que me preocupa. ¿Por qué te preocupa? Te preocupa, tú tenés que estar bien contigo mismo, nada más. Si tú crees que te representas o te identificas con alguien, con una persona que te ayuda más, o otra cosa tuya. No sé, yo no digo si una persona se ayuda más o no. No, no, no. Me ayuda a escaleta, ¿cachai? Pero... Yo encuentro que eso se puede bien en las competencias. Por eso, no, a mí me... Por eso me quedé callado y no quise participar en el... ¿Cachai? No, no. Vota por quien tú creas que... ¿Crees que te identificáis más con ese capitán o quien te va a ayudar más? Vota por eso. No te preocupes. Ojalá me elijan para elegir a la escena y que es un duelo ya. Voy a decirle ya. ¿Qué estáis haciendo? ¿Campañas para quién? Tú eliges primero Andrea. Andrea. Y elige Pamela. Ya. Olvidémoslo de los hombres. Después, ¿qué otra mujer elegirías? A ti. No. Olvídate de mí. Estoy hablando de mujeres. Ah, ¿qué hablamos de mujeres? Yo soy una súper mujer. Para, para. Es que estamos a ver los hombres. Bueno, habla usted. Andrea, Pamela. ¿Después elegirías? Está la... Está la Leti, está la Yanis, está Camila y Liana. Es que esto es lo que tenemos que ver. Pero para, pero piensa ya. Voy a elegir una de esas. ¿Por equipo? Yo estoy hablando de... Tú estás desde capital. Yo estoy solo diciendo... ¿De quién participa? Pero... A la Yanis. Ya, deje ahí a la Yanis. El otro equipo que elegiría. La Camila y Liana. A la Camila y Liana. Ya. Elige, ¿cuánto es lo que elija a la Camila? Bueno, a la Eliana primero va a elegir. Quería ir a la Eliana. Después tocaría a ti nuevamente. Sí. Elige a la Leticia. La Leticia. El otro equipo... ¿Usted cree que es separada? A ver, el otro equipo elige a la Camila. Y yo, que haría yo dando vueltas. Ya, pero ahí me tocaría elegir a mi hijo. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué no tocaría a ti? Si habría tres mujeres, tres mujeres. ¿Y qué haría una mujer dando vueltas? ¿Y yo soy inmune? ¿Puedo dar la cantidad de un momento? Sí, claro. ¿Qué me quieres comprar? Sí, te quiero comprar. No, está muy caro. Yo estoy hace rato rogándole no... ¿Te das cuenta que sí? Pero para. Sí, sí, sí. Entonces... Entonces sería un buen golpe. ¿Por qué? Me tenés que sacar. Tienes que sacar entre ellas. Usted para, no. Me tenés que sacar. Usted va a ganar. Sí. Va a ganar. Y de otro equipo. Ese un entreguero. Y yo. ¿Cómo es eso? Me quedaría una pata. ¿Qué? ¿Qué? Coca sí, otro no. Coca sí, otro no.